En días pasados, diferentes medios de comunicación de Acayucan, Veracruz, publicaron peleas clandestinas de Vox realizadas por menores de edad, organizados supuestamente por el ayuntamiento de este municipio, situación que fue reportada el inspector de la policía de esta ciudad, quien aclara lo ocurrido. Ante la publicación de las supuestas peleas de menores llevadas a cabo en un salón de eventos en esta misma ciudad, la jefa del Departamento de la Procuraduría del DIF Municipal en Defensa del Menor ya se encuentra haciendo las investigaciones necesarias sobre estas actividades. Gracias. Noticias, TV Sureste punto com, Janine Gardusa.